¿Qué significa esto? ¿Me quieres decir qué pasa aquí? Vete de aquí. No, déjame explicar. ¡Que te vayas aquí! ¿Qué te pasa con el perro? ¡Vete de aquí, cariño! ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Te ofendió Ernesto? No me preguntes. No me preguntes nada, por favor. Ya no llores. ¿Ve con Juanito qué? Que yo voy a hablar con Ernesto. No, 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 por favor. Por favor, no. Déjame. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! Quiero saber qué hacías en el cuarto de Elena ¿Por qué estaba llorando? Espíjate ¡Háblame! ¿Qué pasó en mi cuarto? ¿Por qué estaba llorando Elena? Bueno, no pasó nada importante ¿Qué le dijiste? Bueno, cálmate Tampoco es para que te pongas así Mira, el asunto fue que yo cometí la impudencia de echarle en cara el disgusto de mamá Su oposición al matrimonio de ustedes Y además que por culpa de ella, mamá se fue de la casa Parece que eso fue lo que la afectó, no sé, se puso como loca a llorar ¿Qué estás inventando, Ernesto? Elena, no pudo haberse puesto en ese estado solo por eso La verdad ¿Qué pasa le dijiste? Es la verdad Lo que pasa es que... Bueno, le hice ciertos comentarios ¿Qué se hace el comentario? ¡Tú sabes, hombre! Lo que la gente anda diciendo Que ella no es mujer para ti Que ese matrimonio no va a durar Que nuestra sociedad no la va a aceptar Tú no sabes ¿Cómo puedes aceptar, idiota? ¿Qué te importa eso a ti? Elena ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Discúlpame Mejor ni le hubiera dicho nada Nada, te aseguro que además ni fue para tanto, ¿eh? Para mí que esa muchacha está pero mal de los nervios No, ya, ya No, nada, nada Acuérdate de lo que le pasó Lo que dijo el médico ¿Eh? Si hubiera sabido que se iba a poner así Ni le digo nada Si hasta yo mismo me sorprendí Cuando se puso a llorar ¡Ya masta! No la molestes más, ¿eh? Deja a Elena tranquila Lo que usted diga, capitán No estoy dispuesto a permitir Que ni tú ni nadie La venga a molestar esta casa Tanto va a ser mi esposa Así que respétala como tal ¿Está claro? Claro ¿No se puede saber por qué le inventaste ese cuento estúpido? En vez de decirle la verdad ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Que no viste cómo se puso? Igual y me mata Eres un cobarde Perdón por el penoso incidente No le hagas caso Ernesto No tiene ningún derecho a decirte nada No me gustaría decirme Discúlpame Juan Alberto Pero creo que tu hermano tiene razón Estoy muy nerviosa Mira, ¿por qué no vamos a dar una vuelta y lo llevamos a dar un paseo? ¿Eh? ¿Sí? Juanito ¿Quieres dar una vuelta? Sí papi ¿Pero me llevas a ver a Talita? Nos manda idea ¿Qué te parece? Bueno Muy bien De paso veo a mis hermanas Voy a arreglarme un poco Vale Pa ¿Sí hijo? ¿Qué le pasa a Elena? Eso es lo que yo quisiera saber hijo Un recumbido de amor ¡Qué gusto verlo! Juanito, qué sorpresa. Te estamos esperando para ir a comer. ¡Uy, padrísimo! Hola. Con permiso, Elena. Ven un momento, por favor. Con permiso. ¿Qué? ¿Qué pasó, Elena? ¿Hablaste ya con el juez? No, no me dejó, Chela. ¿Cómo que no te dejó? Anoche quise decirle todo y... me dijo que no quería saber nada de mi pasado. ¿Eso te dijo? Sí. Bueno, si es así. Pero es que... Ernesto sigue amenazándome. Hoy Juan Alberto estuvo a punto de descubrirlo. Yo estoy desesperada, Chela. Mira, el asunto fue que yo... ...de charla en cara el disgusto de mamá. Su oposición al matrimonio de los hijos. Y además que por culpa de ella, mamá se puede a la casa. Parece que eso fue lo que la afectó a usted. Se puso como loca a llorar. ¿Qué estás inventando, Ernesto? Juan Alberto. Ya Juanito se durmió. Ven. Ven, ven, ven. Elena, acabo de tomar una decisión. Voy a arreglarlo todo para que nuestra boda se celebre el próximo sábado. Todo por ella que me da, muerta musa que te invita. ¿Pensarnos el próximo sábado? Sí, sí. Lo he pensado muy bien y eso es lo que creen. Perdón, mañana mismo le pido a Adolfo que se ocupe de todo. Pero, Juan Alberto, ¿no has pensado en Juanito? He pensado en todo. Juanito se va a quedar con Chelo y Talita hasta que nosotros regresemos de viaje. Es que... Yo creo que te estás precipitando, mi amor. Nada de eso. El sábado nos casamos. Ya quiero estar a solas contigo. Sin Ernesto ni Silvia. Tú y yo solos. Pues... Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ahora descansar y... No pienses en otra cosa que no sea en nosotros. No felices, ¿qué vamos a hacer cuando te canses conmigo? ¿Cómo me cuesta decirte esta mañana? Adiós, adiós, adiós. Felices. Podremos ser felices. ¿Casarte este sábado? ¿Sí? No pienso esperar un solo día más. Necesito que me ayudas a prepararlo todo, Adolfo. Quiero que hables con Chelo... ...para que ella y Talita se vayan a la casa con Juanita. Dime una cosa. ¿Ya hablaste con Elena? Sí. ¿Y ella está de acuerdo? Claro. Claro. ¿Qué pasa? Está muy nerviosa, Adolfo. ¿Cómo? ¿No te he dicho cuál es el motivo de ese nerviosismo? No hace falta que me lo diga. El motivo es Silvia y... ...y Ernesto. ¿Ernesto? ¿Y por qué Ernesto? A mí no me preocupa tu pasado, ni los... ...novios que hayas tenido. Te quiero a ti. Quiero que vuelvas conmigo. No quiero saber nada. Lo único que importa es nuestro amor. ¿Por qué le permites a Ernesto que se meta en tu relación con Elena? No, no se lo permito. Ya tuve un disgusto con él. Y le prohibí que volviera a ofender a Elena. No se lo voy a permitir ni a él, ni a Silvia, ni a nadie. Por eso me quiero casar. Haciendo a mi esposa. Tendrán que respetarla. Bueno, sí. Si así lo tienes decidido, yo me ocupo de todo el papeleo. Y por favor, pide un permiso para mí por dos semanas. Está bien. Al rato voy a ir con Chelo para que me dé los papeles que necesito. Los papeles de Elena. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Bueno, Juanito. Vamos a hacer los ejercicios. Ay, no. No, Elena. Los ejercicios, no. Bueno, entonces no. Hoy vamos a hacer otra cosa. Vamos a tratar de que te pares. ¿Qué? ¿Que se pare? ¿Cómo está eso de que se pare? ¿Qué nueva locura es esta? Juanito ha mejorado mucho, Silvia. Ya puede mover sus piernas. Quiero saber si sus músculos están fuertes como para tenerlo en pie. Eso es un disparate. Él no se puede tener en pie todavía. Por lo menos puede intentarlo. Vamos, Juanito. Yo te voy a ayudar. Sí, Elena. Sí. Sí. Yo te voy a sostener. A ver. Trata de mover los pies. Es absurdo. El niño no se puede parar. Por favor, Silvia. Usted con tal de... ...de demostrar que sus ejercicios sirven. Es capaz de cualquier cosa. Tú puedes pararte. No puedes moverte, chiquito. Dile que te deje tranquilo. No le quite la confianza en sí mismo. Se lo ruego. Déjeme sola con él. Es mi hijo. Y tengo todo el derecho de estar aquí. No me puede pedir que me salga. Bueno, entonces cállese. Vamos, Juanito. Ya, ya, ya. No tomes miedo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes, Juanito. Sí puedes. Haz un esfuerzo. Sí puedes, mi amor. Hazlo. Así. Así. Sí puedes, Juanito. No sé, Juanito. Tú estás parado. No puedes sostenerse. No me sueltes, ya. Me va, por favor. No me voy. Ahora, da un pase. A ver, a ver, a ver. Déjeme a mí. Yo soy su madre. A ver. No, no, no. Ahí. Juanito. Juanito. Ay. Ay. No decía que me agarraron. No te hiciste daño, ¿verdad? No. Estás nervioso, mi amor. Tráigale agua, por favor. No quiero dejarlo solo. Hágame el favor. Me tuvo la culpa. Le dije que no lo hiciera. Que el niño se iba a caer. Silvia. Le advertí. Que no tratara de parar al niño. Y usted lo obligó. Todo esto lo hace por quedar bien con Juan Alberto. No sé, injusta. Ni sabe que el niño se cayó porque... Usted está abusando de mi hijo. Se está valiendo de él para conseguir sus propósitos. Te estaba esperando. ¿Qué pasa? ¿Se trata de nuestro hijo? Fue terrible. Elena está abusando. Lo está forzando tanto que la pobre... Sí, ya te he dicho que lo... Juan, Juan, déjame terminar. Déjame terminar. Lo que pasó es demasiado doloroso. Y tienes que saberlo para que tomes cartas en el asunto. A ver. Háblame una vez. Elena quiso que Juanito se parara. Sí. Le suplicaba. Le decía que no podía. Que ella seguía insistiendo. Bajo de la cama. Lo obligó que se parara a pesar de que el niño lloraba. ¿Sabes qué pasó entonces? Soltó. Soltó y mi pobre hijo se cayó al suelo. No puedo creer que Elena ya procedió de una forma tan inconsciente. No puede ser. Está bien. Está bien. Si no me crees, sube al cuarto y ve cómo está el niño y te convences. Claro. Ahora habrá que ver cómo te lo cuenta ella. Mira, Silvia. Si hay alguien a quien le tengo confianza, es a Elena. Estoy seguro de que ella es incapaz de hacer algo así. Si a muy pronto te convences de lo equivocado que estás con respecto a eso. ¿No estás harta de hablar de ese tema? Pues yo sé. Tampoco me gusta cómo te expresas de Elena. Estoy tratando de evitar que cometas un error que luego te pisara. Pues no me evites nada. El único error que cometí... ...de casarme contigo. Comprendo que te hayas asustado. Pero no te acobardes por eso. De ahora en adelante cada vez te vas a sentir mejor. Y dentro de muy poco vas a ver que... ¡Ay, mira, aquí está tu papá! ¡Papi! ¡Me paré! ¡Me paré yo solo! Juanito está muy contento. Ya vio que puede sostenerse el pie. Bueno, pero Silvia me dijo que... No, no. Lo que tuvimos fue un pequeño percance sin importancia. Me caí. Pero fue porque Silvia me agarro así y me jaloñó y yo lo que quiero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Casarme el sábado con él. Ernesto no lo va a permitir. Dios mío. ¿Qué hago? Ah, sí. Eso es lo que voy a hacer. No.